Yo te vi todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba Y me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Dije por ti la vida Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es errores, cosas de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba Y me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es errores, cosas de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es errores, cosas de ayer Es errores, cosas de ayer No lo vuelvo a hacer Y que te amaba No lo vuelvo a hacer Es errores, cosas de ayer Y que te amaba Y que te amaba